Me copié la idea a otro youtuber, la neta no me acuerdo cual era, pero bueno sin nada mas, empecemos. Empecé a analizar los videos antiguos, y encontré los perfectos, eso en mi opinión, así que abramos el Ibis Paint y empecemos. Así que bueno, insertemos la imagen. Ahora creamos una capa. Lo ponemos transparente. Y dibujamos. Aquí le pondré los ojos normales, la neta no se porque le puse a ti los ojos x y x. Creamos dos capas, una para el fondo y otra para los colores. Ya está, comparen. La neta no se donde quedo ese sacapuntas, ya llevo como casi dos años sin verlo, descanse en paz. Ja, ja ja, como adoro esta carita xd. Aún me sigo preguntando por qué cojones le puse un ojo rojo, pero bueno, todo joya. Soy yo, o estos videos más jodidos que yo en la escuela son fáciles, no tengo más diálogos que hacer, es más, diría que los diálogos no son tan importantes, solo pocas veces. Y pues bueno, como me quedé sin canciones, aquí dejaré unas fotos con sus comparaciones. Y ahora, vamos con el último, así que, os dejo con ello. ¡Gracias! 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 Bueno patus, eso sería todo, sin nada más, me despido, adiós.